... ...toda la actualidad del sector turístico y las agencias de viajes. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente en la ciudad de Córdoba... ...bajo este nuevo lanzamiento comercial de Aerolíneas Argentinas... ...que une directamente la ciudad de Córdoba con Trelew. La verdad que es una oportunidad muy buena, es un avance importante... ...en cuanto a la conexión aérea con Patagonia y con el resto de, digamos, del sur de Puerto Madryn. Son vuelos comerciales que comienzan a operar ahora a mediados de septiembre... ...con una frecuencia de cuatro vuelos semanales. Es decir, que hoy por hoy el turista, el pasajero de Córdoba... ...tiene la oportunidad de estar en dos horas y media en Península Valdez y Puerto Madryn. Así que bueno, en esta oportunidad vinimos a realizar una capacitación... ...un poco para mostrarles, comentarles los atractivos que tenemos a los agentes de viaje local... ...cuáles son las épocas que uno puede comercializar el destino... ...los distintos atractivos, las distintas actividades que puede desarrollar... ...en el marco de lo que es la actual temporada de ballenas... ...que es uno de los productos fuertes que en este momento estamos comercializando... ...el avistaje embarcado, avistaje costero en la zona de Península Valdez... ...todo lo que son las actividades de aventura, ya sea buceo, el snorkel con lobos marinos... ...actividades de trekking, salidas en 4x4, salidas de Windsor, kayak... ...meditación en costas privilegiadas con presencia de ballenas... ...recorridos por península, avistaje de distintos tipos de apostadero... ...la gastronomía que no podemos dejar de mencionar... ...todo lo que es la parte cultural, también de Puerto Madryn... ...que necesitas a museos, centros de interpretación, horarios, frecuencias, temporales... ...es decir, todo lo que la gente y el operador necesita conocer del destino... ...para armar un excelente paquete, digamos, que el mismo pueda ser aprovechado al máximo... ...así que bueno, en esta oportunidad, por eso, con este nuevo vuelo comercial... ...comentándole todos los atractivos, los detalles... ...y más que nada también para venir e invitar al cordobés, al residente de la provincia... ...que nos visite, a partir de ahora de mediados de septiembre... ...que ya vamos a tener esta conexión, que pueda venir a disfrutar... ...como les comentaba, de la ciudad, de excelentes servicios que tenemos... ...ya sea de alojamiento, como de gastronomía, de actividades... ...que pueda disfrutar de las excursiones, de los habitajes de ballenas, de pingüinos... ...de lobos marinos, de orcas... ...e invitarlos también a ingresar a nuestra página web... ...donde podrán ver en mayor detalle cada una de las temporadas de fauna... ...y las condiciones, digamos, los requisitos que se necesitan... ...para cada uno de los recorridos. www.madrin.travel Ahí está el contacto, nos escriben y nosotros podemos enviarle toda la información... ...personalizado, de interés que tenga el televidente... ...que desee acercarse y comunicarse con nosotros. www.madrin.travel 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 www.madrin.travel